No, 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 son imparables, son imparables amantes y fans de buen fútbol. ¿Cómo van a detener a Mbappé, a Vinicius? Pues claro que son futuros ganadores del Balón de Oro. Vinicius con su nuevo peinado, Mbappé, que debuta en el Bernabéu. Y qué manera de presentarse ante los suyos. Si es que he escuchado hasta pitos. Pitos. Estos son los Galácticos 2.0. Brutal exhibición de Mbappé. Una ruletita que se ha tirado ahí en el medio del campo. Impresionante la conexión brasileña con el francés Kylian Mbappé. Quien ya se acomoda a esa posición de nueve. No, es que está dando un rendimiento espectacular. La friolera, porque, ojito, la friolera de cero goles en dos partidos. Calcetín en la boca y hoy ganan con un gol de rebote. Y más problemas para ellos. Ha entrado Brahim y en tres ratos ha hecho más que ellos en todo el partido. En todo el partido. La figura destacada, el que más ha intervenido, ha sido Arda Guller. Ha sido Arda Guller. Los de Mbappé y Vinicius. Y para colmo, tienes a Rodrigo, que se ha ido con cara de enfadado. Se ha ido con cara de enfadado. Y es que para una jugada que ha tenido, que ha hecho un control soberbio. Soberbio espectacular. Coge y se le intenta dar a Vinicius. ¿Por qué? Porque así de achicado está. Vaya a ser que lo regañe. No, es que quiere entrar en el... Como dicen los madridistas. Y este es el Madrid todopoderoso. Un Madrid en el Bernabéu. Contra un Valladolid que se ha reservado a Amal, Moro, Silla. Sus mejores futbolistas los han dejado de lado. Pensando en la jornada intresermanal. Ese es el nivel. Y yo creo que a medida que han ido pasando los minutos. De verdad han pensado. ¿Tanto ruido? ¿Tanto ruido para esto? Porque la primera parte. O sea, para un domingo a las 5 de la tarde. Para echarte una siesta. Ponerse este partido. O sea, ponerse este partido. Porque ha sido soporífero. Ha sido horrible. Y tengo que comerme como el As. Vende un partido pobre del FC Barcelona. Hoy suman 3 puntos. Pero tienen un problema. Tienen un problema. Tienen gallos de corral. Que arriba no se entienden. Porque no se entienden. Mbappé ha tenido una que ha intentado ir con el tacón. La única jugada que le ha salido a Vinicius en todo el partido. El árbitro. Que los del Valladolid no podían hacer absolutamente nada. Al mínimo contacto. Marco André. Le han sacado tarjeta amarilla a él. Cuando ha sido Rüdiger el que le ha pegado. Y en el segundo tiempo pues. Una falta al borde del área. Ancelotti le decía a Valverde. Chuta, chuta, chuta. Ancelotti es un veterano. Ancelotti es pureta en esto. Es un entendedor. Y más sabe el diablo por anciano que por diablo. Y él de estos sabe mucho. Y le decía a Valverde. Tú chuta con toda tu alma. Y ha chutado. El balón se ha desviado. Y Eng pues no podía hacer nada. El balón se iba al fondo de la red. En ese momento cambia el partido entero. Uno piensa que va a haber más espacios. Que el Madrid va a hacer más daño. Pero mucho. Muy alejado de esa realidad. No encuentran los espacios. Mbappé no sabe jugar en esa posición de 9. Y tendía a irse a la banda una y otra y otra. Y cuando han sacado a Rodrigo. Se ha ido a la banda derecha. Desesperado por querer abandonar. Esa zona del 9. Donde no se encuentra nada cómodo. Y no tienes un Toni Kroos que te haga jugar. No tienes un Toni Kroos. Y Luka Modri. Oye con todo el perdón. Pero Luka Modri está años luz. Un partido. Que yo no sé si os habéis fijado en la segunda parte. El Valladolid. Ha tenido una o dos contras. Porque ha tenido para marcar. Para marcar. Iban andando. Estaban completamente desfondados. 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 Y yo me acuerdo del partido de ayer del Barça. Del del Valencia. En la segunda parte. Cómo los de Flick corrían. Presionaban. Mordían. Y de verdad. De verdad. Que yo veo dos mundos. Dos mundos. La prueba de que en el fútbol no se gana con nombres. Se gana con trabajo. Con planteamientos. Con plan A. Con plan B. Y evidentemente a base de individualidades pues vas rescatando partidos. Tienes futbolistas como Brahim. Que oye. Te hace una genialidad Brahim. Quien está chupando banquillo. Porque Brahim está chupando banquillo. Y si no tenían bastantes problemas. Que si Rodrigo. Que si Mbappé. Que si Vinicius. Que si Belga. Que si Ardaguller. Porque todos quieren jugar. Tienes a un chaval como Brahim. Que coge. Te pega en la puerta y te dice. Quiero jugar. Quiero jugar. Y son más problemas para el Madrid. Que repito. Se ha llevado pitos en el Bernabéu. Pitos en el Bernabéu. ¿Dónde está el fútbol champán? ¿Dónde está el fútbol espectacular? ¿Dónde están los 8 a 0? ¿5 a 0? ¿10 a 0? Que iban a meter en absolutamente todos los partidos. Porque ni contra un Valladolid. Que ha renunciado a jugar por completo. Porque han renunciado por completo a jugar. Se han echado para atrás. Ni en esas el Madrid ha logrado generar ocasiones. Porque no han generado ocasiones. Han empezado a generar a raíz del gol de rebote de Valverde. Y no ocasiones que tú digas. ¡Buah, buah, buah! No podían. No podían. ¿Y por qué el Valladolid? Vamos a ser realistas. Es un equipo recién ascendido. Sinceramente. No. No pensaba que fueran a hacer nada. Y a medida que se lo han ido creyendo. Los minutos finales con Amal. Con Moro. Moro ha tenido una. Espectacular. Recién entrado en el campo. Perfiladita. Perfecta para tirarla al palo largo. Y la ha tirado a las nubes. Pero la han tenido. Con un poquito más de calidad. Con un poquito más de calidad. Hoy hay lío en el Bernabéu. Hoy hay lío en el Bernabéu. Y el Madrid suma sus tres primeros puntos. Porque el Madrid suma sus tres primeros puntos. Pero convence a este Real Madrid. Estaban frotándose las manos. Mbappé. Bienvenido a tu casa. Pues vaya bienvenida en la casa. Vaya bienvenida en la casa. Silbidos incluidos. Vaya bienvenida. Y es que así de hipócritas son los madridistas. Que se cambian. Que tienen un doble rasero. Una doble vara de medir. Espectacular. Esa es la realidad. Y esto es el comienzo. Es el comienzo. Pero ya está el run run de. ¿Funciona Mbappé en la punta? ¿Funciona Vinicius con este sistema? Oye no funciona mejor de la otra manera. Porque es un juego muy pobre. Muy pobre. Pero a diferencia del año pasado. Ahora están obligados a brillar. Obligados a brillar. Y Mbappé cada vez tendrán más y más y más y más y más presión por destacar. Y Mbappé de 9 no sirve. Lo hemos visto en la Eurocopa. No vale un duro en esa posición. En el Paris Saint-Germain no vale un duro en esa posición. ¿Qué pensáis que va a ocurrir en el momento que ya la presión sea tan, tan, tan alta? Que deban moverlo de posición. Esa es la realidad brutal exhibición de Mbappé y Vinicius. Por lo menos le han dado unos minutos a Hendrik. Prodigio de prodigios. En fin. Esta es la realidad. Comentadme qué pensáis ustedes en caja de comentarios. Desde luego de momento me quedo con el juego de la Flikwaggen. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!